Con su guitarra y su voz como acompañantes... ...y la ilusión repleta de acordes y versos... ...para abrirse camino y encontrar un sitio... ...en el complicado mundo de la música... ...ha estado en Canalco en Televisión... ...un joven artista de la tierra... ...que se encuentra metido de lleno... ...en la promoción musical de su primer trabajo... ...nos referimos al malagueño, Iván Peláez... ...esta es su carta de presentación. Yo soy Iván Peláez, un cantautor malagueño, de Málaga... ...y bueno, me presento aquí en Coim... ...para mostrarles a todos los coinos... ...propiamente dicho, lo que es mi música... ...y bueno, que espero que a la gente le guste... ...empecé en este mundo de la música... ...como ya saben mucho... ...como haciendo una versión de Pablo Alborán... ...del Solamente Tú, del Málaga... ...y este camino me ha llevado hasta aquí hoy sentado". Para un joven que empieza a desarrollar... ...su carrera como profesional... ...una aventura en la música... ...no debe resultar nada fácil la experiencia... ...¿qué espera encontrar Iván Peláez... ...en ese camino del que hablaba? "...yo pienso que el que tiene trabajo... ...puede dar gracias ¿no?... ...y entonces yo pienso que si esto algún día... ...fues un trabajo para mí... ...me teniese esa posibilidad... ...daría la gracia a todo el mundo... ...yo lo que espero encontrarme... ...son muchos amigos... ...mucha gente que me apoye en este proyecto... ...que desde el momento... ...hasta el día de hoy me están apoyando... ...y... ...trabajar, trabajar y trabajar". Adquirir experiencia con las actuaciones... ...hacer del trabajo diario y de cada canción... ...la herramienta adecuada para conseguir el éxito... ...ese es sin duda uno de los objetivos... ...que cualquier recién llegado al mundo de la música persigue... ...Iván Peláez, como otros tantos... ...vive en este momento... ...pero hacia dónde quieren causar su futuro Iván Peláez. "...la meta que me marco es poder vivir de esto... ...hay muchísimas maneras ¿no?... ...muchísimas formas... ...pero poder vivir de la música... ...que es lo que me gusta... ...y despertarte uno cada mañana... ...y decir estoy haciendo lo que me gusta... ...eso es una cosa increíble ¿no?... ...no cabe duda de que una de las claves del éxito... ...radica en encontrar un sello propio... ...un estilo particular y personal... ...que conforme la identidad del artista... ...¿cómo definiría Iván Peláez su propia música? "...yo creo que lo que soy es auténtico... ...lo que me sale a mí es lo que me sale del alma... ...no sé hacer otra cosa... ...puede uno aprender a cantar mejor... ...a interpretar mejor... ...pero yo... ...hago lo que sé ¿entiendes?... ...yo lo que me sale del corazón... ...es lo que transmite mi voz... ...y es lo que a la gente llega... ...y espero no cambiarlo". Suficiente es el nombre del tema... ...que está promocionando nuestro joven invitado... ...en estos momentos... ...así, la pregunta... ...aunque sea tópica y nada original... ...cae por su propio peso... ...Iván, ¿para ti la música es suficiente? "...la música es suficiente... ...para mí lo es todo... ...y cada día me doy más cuenta... ...pero sí, es un buen título... ...de mi primer single... ...y bueno... ...he cumplido ese sueño de grabar... ...una primera canción profesional... ...que se llama Suficiente... ...y nada, esta canción... ...cuenta la historia un poco de... ...de cuando te encuentras con alguien ¿no?... ...y esa sensación de que lo conoces de toda la vida... ...y te has imaginado una vida con él o con ella... ...y de repente te das cuenta... ...de que despiertas de ese sueño y ya no está ¿no?... ...¿dónde se ha escondido ese amor?". Este es Iván Peláez... ...desde Canal Coin le deseamos que tenga todo el éxito posible... ...y que los sueños que persigue con su música... ...se hagan realidad... ...suerte. ...muchísimas gracias... ...pues nada, decirle a todos los coínos... ...que espero estar dentro de poquito por aquí... ...que agradezco mucho a la gente... ...el recibimiento que me ha dado aquí hoy... ...tanto en radio como en televisión... ...y que muchísimas gracias a todos... ...y nada, que nos vemos prontito... ...y a mi gente pues nada... ...que un saludo, un beso enorme... ...y que muchísimas gracias... ...y que seguimos para adelante trabajando. Música Desde hace tiempo... ...te has enamorado... ...de una persona... ...no puedes negarlo... ...te lo noto en la mirada... ...que ella a ti no te ama... ...intenta olvidar... ...deja que se vaya... ...no, no puede ser... ...no la dejé... ...aunque ya no me quería... ...la enamoré... ...no, no puede ser... ...aunque ya no me quería... ...la enamoré... ...deja de soñar... ...y despierta... ...a mí no me puedes engañar... ...a tu corazón... ...no se le engañar... ...solo yo comprendo... ...la verdad... ...de lo que tú sientes... ...el latir de la verdad... ...no, no puede ser... ...no la dejé... ...aunque ya no me quería... ...la enamoré... ...no, no puede ser... ...aunque ya no me quería... ...la enamoré... ...la enamoré... Gracias por ver el video